Netflix ha lanzado un nuevo tráiler de Ofrenda a la Tormenta, la tercera y última parte de la trilogía del Baztán, dirigida por Fernando González Molina, que cierra la historia de la inspectora Salazar tras sus dos anteriores entregas. La historia sigue a la inspectora y su incesante búsqueda de la verdad sobre los crímenes que asolan el Valle del Baztán. La historia continúa donde lo dejó el segundo film, Legado en los Huesos, con la inspectora Salazar investigando la muerte de su madre, pese a que tanto la policía como el juez Marquina han dado por cerrado el caso. Ofrenda a la Tormenta llegará a Netflix el próximo 24 de julio. Lo que importa es la fuerza que eso tiene. ¿Cómo lo superaste? ¡Abre la puerta! Perdonando a Maya, debería probarlo.